Ya no puedo ni comer Es que no te puedo olvidar Ay vida mía ayúdame Sin ti no puedo vivir más Y sigo así Sin tu amor Y sigo así Es que mi vida sin ti No puedo vivir, no So tough, so tough, so tough I have to get on my knees and pray So tough, so tough, so tough So tough, so tough Oh baby it's not enough, no Baby it's not enough, no I have to get on my knees and pray Todo quedó en el ayer Lágrimas en nuestro altar Tú eres mi alma gemela Sin ti no puedo respirar Y sigo así Sin tu olor Y sigo así Es que mi vida sin ti No puedo vivir, no So tough, so tough, so tough So tough, so tough I have to get on my knees and pray So tough, so tough, so tough So tough, so tough Oh baby it's not enough Oh baby it's not enough I have to get on my knees and pray Oh Si ya no puedo dormir Ya no puedo respirar Si no dejo de pensar En que lo odias sin ti Si en tu perfume Sobre mí son como una tortura sin fin Si, ¿para qué quiero existir? Si, ¿por qué me dejas así sin ti? Si tú eres la luz de mi son Por razón de mi ser Naciste para mí Yo no pensaba que fuera así Pero descubrí cuando yo te conocí Que mi corazón comenzó a latir A ti no te podría mentir Jamás podría fingir Pero eres todo lo bueno que hay en mí Es que es muy triste mi vida sin ti Sin ti, sin ti, sin ti Y sigo así Sin tu amor Y sigo así Es que mi vida sin ti No puedo vivir, no So tough, so tough, so tough So tough, so tough Come rock steady, baby, do you baby So tough, so tough I'm rock steady, baby, do you baby So tough, so tough Baby, it's not enough I have to get on my knees and pray Enough, enough, enough Ya me tengo que ir Y no me quiero alejar No Ay, mídame, ayúdame Sin ti no quiero vivir más Y sigo así Y sigo así Sin color Y sigo así No lo puedo evitar Ayúdame No te puedo olvidar Es que sin ti Es que sin ti Es que sin ti Es que sin ti No puedo vivir Sin ti no quiero ir a mi Sin ti no quiero ir a mi Sin ti no quiero ir a mi No, 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 no Pierdes el control Cuando este flow Hace que muevas El esqueleto Mosca, no te me distraigas Que hasta tu jevita Baila Más perro que un Rottweiler Así me pongo yo Cuando entro en calor Cierra tus ojos Make a wish Si no anda, enciéndete un empleo Y pégate en el triple Como en el arte lo hacía Dalí No hay prejuicios aquí, no No está mal y te lo decía así Ey, yo, let's go, turn it like I'm low Adivina quién llegó, el champion del flow Llamiando, chileando la key Como bro, entre música, banda Y mucho smoke, that's right Yes, I, B, ramba, bye Pégate en el trip del hip hop, reggae style Why, it's so good, it's so fine Olvídalo malo y put your hands up high Sube el volumen y olvídalo feo Vamos a vacilar Cuando yo te diga, put your hands up high Why, 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 why Yo, yo, sin prisa Con calma, sin yo, sin prejuicios Con la misma esencia, desde el inicio Haciendo la chamba, haciendo el oficio Porque la música es nuestro vicio Quizás, después te solta una risa No caigas en adenas movediza Piensa, revisa, reacción, analiza Que para ser feliz no hace falta una visa Na, 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 na Y pégate en el triplo Na, 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 na Como en el arte lo hacía darle Na, 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 na No hay prejuicios aquí, no Na, 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 na Oye la güey Ponle más ganas Y vacila a los panas Que esto es Raguayana Y las minas Busca mamá Juana Y prepara a la tizana Que este fin de semana Pa' las playas que van Ponle más ganas Y vacila a los panas Que esto es Raguayana Y las minas Busca mamá Juana Y prepara a la tizana Que este fin de semana Pa' las playas que van Sube el volumen Y olvida lo feo Vamos a vacilar Cuando yo te diga Pucho en el subjain Why 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Guarapita, ¿quién la arma? ¿Quién la invita? Una vida tranquilita Una vida bien sobre la faz, dando la cara sin asco, cero o antifaz Mandando al carajo lo que quiere es robar paz, así mi alma sube Tranquilo, is this flavor, no ando viendo atrás, en realidad estoy laid back No, 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 ¿tú qué? Wesh, qué loque, no, ando detrás tú y yo ando haciendo cash So, sobando un culo suave como un punk, se nota que me quieres más haces y punk Vamos off, vivo love, no sé tú, pero yo quiero Una vida tranquilita, una vida tranquilita Tranquilita Una vida muy tranquila Pulso el botón y empezó la partida Risa tras risa Sumergida como en un trance pastilla Veo el tiempo pasar lento El desastre que yo soy Un billete con defecto O algo más de mil veces lo que doy Y ando caminando Y no me va a apurar Y no me va a apurar Y ando caminando Y no me va a apurar Y no me voy a parar Y ando caminando por la calle de tu cuerpo Just another midnight, sing my song Hasta que tu cuerpo se caliente como un blonde No importa la raza, el acento o el color Este movimiento se alimenta con tu amor No te recomiendo el parley Apostarlo todo será nuestra nueva ley Bienvenido a casa, voy a ser tu arahuanay Ponme donde quiera que trabajo como un buey Desde 2011 Expandiendo las raíces de este arahuanay Vente a celebrar mi caney Que las sombras de este árbol son pa' compartirlas Chilin relajado, ok Botella de vino y un tabaco en el mantel Siempre algo distinto pa' ofrecer Ya me comí, todas las verdes tocan las maduras Yo soy la verdad Me grito de sufrir Yo soy la verdad Yo soy la verdad ¿Por qué no le ponemos una corneta al caney? Prendamos ese party, te invito a romper la ley Aquí nos partimos la cara hasta el amanecer Si la bruja se llega, le tiramos el mantel Deja que todo fluya y solo déjate querer Mira que de donde yo vengo No tengo miedo a perderlo todo Deja que todo fluya y solo déjate querer Mira que de donde yo vengo No tengo miedo a perderlo todo Just another midnight, sing my song Hasta que tu cuerpo se caliente como un blunt No importa la raza, el acento o el color Este movimiento se alimenta con tu amor No te recomiendo el parley Apostarlo todo será nuestra nueva ley Bienvenido a casa, voy a ser tu arahuanay Ponme donde quiera que trabajo como un buey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta que tu cuerpo se caliente como un blunt No importa la raza, el acento o el color Este movimiento se alimenta con tu amor No te recomiendo el parley Apostarlo todo será nuestra nueva ley Bienvenido a casa, voy a ser tu arahuanay Ponme donde quiera que trabajo como un buey Just another midnight, sing my song Hasta que tu cuerpo se caliente como un blunt No importa la raza, el acento o el color Este movimiento se alimenta con tu amor Este movimiento se alimenta con tu amor No te recomiendo el parley Apostarlo todo será nuestra nueva ley Bienvenido a casa, voy a ser tu arahuanay Ponme donde quiera que trabajo como un buey No hay que contar las veces que le echo un cariñito amor Si usted lo pide, se le hace de inmediato En la balanza, esto está equilibrado Hay buen peso en este amor No se preocupe Si hacen falta miligramos Deja, 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 deja Deja que el pasado Permanezcan recuerdos hoy No se limite Y dejémoslo a un lado Vengase mi amor Vengase mi amor No lo aguante más Si siente dolor O felicidad Mira, corazón Esto aquí es todo suyo Dulce es el dolor Que transmitirá Rosa mi brazo Esto es sensorial Mira, corazón Esto aquí es todo suyo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Nos estamos conociendo, oh, oh! ¡Oh, oh! Es que usted es como una flor ¡Oh, oh! Que se alimenta con pasión Y no necesita dolor Véngase mi amor, no lo aguante más Que esta relación da pa' mucho más Véngase mi amor, no lo aguante más Si sientes dolor o felicidad Mire corazón, esto aquí es todo suyo Dulce es el olor que transmitirá Rosa o mirazo, es tu ascensorial Mire corazón, esto aquí es todo suyo Véngase mi amor, no lo aguante más Si sientes dolor o felicidad Mire corazón, esto aquí es todo suyo Dulce es el olor, dulce es el olor Rosa o mirazo, es tu ascensorial Mire corazón, esto aquí es todo suyo No requiere sacrificio No requiere sacrificio No, 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 no Es un oso wake up Quiero comer y repetir sin extras No make up Double cheese sin bacon Es un oso wake up Quiero comer y repetir sin extras No make up No make up No make up Porque tú también te comes Si estoy hungry mucho más Que cualquier momento Es el momento perfecto para amar Porque tú también te comes Si estoy hungry mucho más Que cualquier momento Es el momento perfecto para amar Me gusta más desde que estás Te provoca de no gastar Por la sala y al caminar Te miro mientras al cocinar Después de desayunar No comemos Pero si te digo que por este fin Yo estoy para ti Luego de la tanda Me tengo que ir para producir Porque no aprovechar el momento En el que estoy pa' ti Tú eres mi plato principal Comida pa' llevar Pa' que nunca nos quede mal Aquí no hay extra Tú eres mi plato principal Comida pa' llevar Pa' que nunca nos quede mal Pa' meterle al dulce La crema con fresa No se nos puede olvidar Si no hay gasolina Te busco en el Tesla Como sea te voy a mochar Si eres vegana Yo me puedo adaptar Coma un tomate Yo te voy a demorar Porque ya también te comes Si estoy hungry mucho más De cualquier momento Es el momento perfecto pa' amar Porque tú también te comes Si estoy hungry mucho más De cualquier momento Es el momento perfecto pa' amar Double cheese and bacon Haz una oso wake up Quiero comer y repetir Sin extras no wake up Double cheese and bacon Haz una oso wake up Quiero comer y repetir Sin extras no wake up Ya no me confía mal He buscado y quiero más Menos honey bread Más sal para llevar Quiero comer, se me va a acelerar Hasta el final Ey ¿Por qué no aprovechar el momento? En el que estoy pa' ti ¿Por qué no aprovechar el momento? En el que estoy pa' ti Ya no me confía Ya no me confía No hay He buscado y quiero más Menos honey bread Más sal para llevar Quiero comer, se me va a acelerar Hasta el final Double cheese and bacon Haz una oso wake up Quiero comer y repetir Sin extras no make up Double cheese and bacon Haz una oso wake up Quiero comer y repetir Sin extras no make up Si eres vegana Yo me puedo adaptar Toma un tomate Yo te voy a enamorar POSMINAS E JEFFEDY A Un tomate T T ¡Gracias! Los minutos pasan lento Pretendo viajar a tus pensamientos Las horas se burlan de mí Están jugando solas Ya no estoy aquí ¿Acaso aún nos toca luchar? La ciudad no está nada tranquila Por eso no estás Está retando nuestra historia ¿Acaso aún nos toca luchar? ¿Acaso ahora nos toca luchar? ¿Acaso aún 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 nos toca luchar? ¿Qué te vas a mover? Está retando nuestra historia ¿Acaso nos toca luchar? ¿Acaso ahora nos toca luchar? Sigo sin dormir, queriendo despertar Ya no es mi culpa Es que en mis sueños no lo voy a negar Eres protagonista Sigo sin dormir, queriendo despertar Ya no es mi culpa Es que en mis sueños no lo voy a negar Eres protagonista Sigo sin dormir, queriendo despertar Trato de aplicar una nueva estrategia De armar un complejo rompecabezas De crear un difícil proyecto Que invada tu sentido Quiero comentarte que no puedo transmitirte Lo que mi mente piensa Pues esta letra será extensa Conocer lo que hago Consultaré al diccionario Y con estas seis cuerdas Improvisarte un largo rato No quiero No quiero, no quiero, no quiero, no quiero Inventarte lo que siento No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Transmitirte lo que pienso No quiero, no quiero, no quiero Inventarte lo que pienso No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Transmitirte lo que pienso Raro sería viéndome Hablando un largo rato Diciéndote mil cosas Tal cual cualquier hombre ingrato Regalándote cielo sin tener con que comprarlo Y teniéndote feliz Solo por dos No quiero, no quiero, no quiero, no quiero Inventarte lo que siento No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Transmitirte lo que pienso No quiero, no quiero, no quiero, no quiero Inventarte lo que siento No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Transmitirte lo que pienso No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No quiero, no quiero, no quiero No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo, 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 no No quiero inventarte lo que siento No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Transmitirte lo que pienso No quiero, no quiero, no quiero Inventarte lo que siento Siento que tu respiración Es el oxígeno de esta habitación Mis ojos descansando Y todavía estás dormida o despierta Nunca te me vas Ahí veo tu cuerpo Recortado del sofá Quisiera entrar en tu sueño Pa' vivir contigo lo que en tu mente está Yo sueño contigo Quisiera despertar Y cuando abra los ojos Ahí tú vas a estar Sé que no todo es bueno Siempre hay un lado oscuro Ahora no lo encuentro Ay mamita blanca Tienes la cosita que me encanta Ay mamita negra Cortarse mal contigo a mí me alegra Ay mamita blanca Besarte esa boquita a mí me encanta Ay mamita negra Cortarse mal contigo a mí me alegra Tu respiración Tu respiración Siento que me alegra Siento que me miras Siento que me miras Me muevo sin pensar Tú siempre a mí me alegra Tú siempre a mí me cuidas Siento que me alegra Ay mamita blanca Tienes la cosita que me encanta Ay mamita blanca Ay mamita negra Cortarse mal contigo a mí me alegra Ay mamita blanca Besarte esa boquita a mí me encanta Ay mamita negra Cortarse mal contigo a mí me alegra Ay mamita blanca Ay mamita blanca Gracias por ver el video Ay mamita blanca Ven Una LA Padre Ay mamita blanca Sin Learn No De Fr informations También Vaya en tu mar Ya yo no me mojo Ya yo no me mojo Ya yo no me mojo Vaya en tu mar Ya yo no me mojo Es que tu arena ya no es la más divina Cuando viniste a embarrarla Tus mentiras contaminan la verdad Dímela una vez Dímela una vez Hoy tu horizonte no es el que me fascinaba Cuando decidiste usarlo Pa' engañarme y destrozar mi realidad Dime que tu ves Dímela una vez Yo lo siento Pero no Quiero ir a bañarme hoy No eres de mi confianza No Yo lo siento Pero no Quiero ir a ensuciarme No No quiero ir a ensuciarme No 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 me mojo, oh, mira cómo viene y cómo va, qué manera de jugar la sal, y me quiere tentar, no quieres caer, no puedo aterrizar, mira cómo brilla nuestro hogar, no te alejes de este manantial, perdóname, si nos noles, contamínate otra vez, desnudos piel a piel, volviéndonos locos, que tiempo hay muy poco, contamíname otra vez, desnudos piel a piel, volviéndonos locos, que tiempo hay muy poco, allá en tu mar, ya yo no me mojo, ya yo no me mojo, ya yo no me mojo, allá en tu mar, ya yo no me mojo. Música 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 Yo te vi y pensé, déjala vivir, nuestro destino es estar juntos. Hoy no sé que ser contigo mujer, tú tan cerca y no me sé desenvolver. En mi casa todo va fluyendo bien, en el trabajo no me pasas tú. Ya mi corazón no para de latir, no logré expresarte todo mi sentir. Me empujero cuando estás cerca de mí, pero estás seguro. Tú vas a ser mi amor, mi corazón no se enteró, lo veo en el tuyo, tuyo. Tú vas a ser mi amor, mi corazón no se enteró, lo veo en el tuyo, tuyo. Hoy no sé que ser contigo mujer, tú tan cerca y no me sé desenvolver. En mi casa todo va fluyendo bien, en el trabajo no me pasas tú. Ya mi corazón no para de latir, no logré expresarte todo mi sentir. Me empujero cuando estás cerca de mí, pero estás seguro. Tú vas a ser mi amor, mi corazón no se enteró, lo veo en el tuyo, tuyo. Tú vas a ser mi amor, mi corazón no se enteró, lo veo en el tuyo, tuyo. Tú vas a ser mi amor, mi corazón no se enteró, lo veo en el tuyo. Lo veo en el tuyo, tuyo. Tú vas a ser mi amor, mi corazón no se enteró, lo veo en el tuyo, tuyo. Tú vas a ser mi amor, mi corazón no se enteró, lo veo en el tuyo, tuyo. Tú vas a ser mi amor, mi corazón no se enteró, lo veo en el tuyo, tuyo. Tú vas a ser mi amor, mi corazón no se enteró, lo veo en el tuyo, tuyo. Tú vas a ser mi amor, mi corazón no se enteró, lo veo en el tuyo, tuyo. Tú vas a ser mi amor, mi corazón no se enteró, lo veo en el tuyo, tuyo. Tú vas a ser mi amor, mi corazón no se enteró, lo veo en el tuyo, tuyo. Tú vas a ser mi amor, mi corazón no se enteró, lo veo en el tuyo. Tú vas a ser mi amor, mi corazón no se enteró, lo veo en el tuyo, tuyo. Tú vas a ser mi amor, mi corazón no se enteró, lo veo en el tuyo, tuyo. ¡Suscríbete al canal! 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 Recuerdo las mañanas La bocarot Tu estudio Tu colección de pelis De cuadro Extraño Las noches De camarón Sí, vi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!